con algo más interesante. Buenos días, qué gusto el poder saludarlo en casa. Estamos en jueves, día viernes, chiquito, y esperando que usted se prepare para pasar ese fin de semana especial con los que usted más ama. Todo lo que hacemos de lunes a viernes es para disfrutar el fin de semana con los que más amamos y por quienes nos levantamos, arremangamos camisa y vamos a trabajar con ganas. Y es que le esperamos y le deseamos a usted que esté comenzando bien este jueves con una sonrisa, actitud positiva. Siempre le digo, las circunstancias están ahí. La actitud la decide uno. Y esa actitud, pensando en el de arriba, es la mejor que podemos tener. Con esto, con esto, yo le quiero dar la bienvenida a tres varones de Dios que han venido a hablarnos sobre una conferencia especial de identidad. Identidad, ¿quién soy yo? Y estoy junto al profeta Leopoldo Rivera de México. Bienvenido, Leopoldo. Estoy junto al apóstol John Peña de Estados Unidos y junto al pastor José Luis Requejo de Perú. Caballeros, bienvenidos. Me da mucho gusto y me siento honrada de estar acompañada de ustedes. Cuéntenme de qué se trata esta maravilla. Identidad, la importancia de esto. El placer y el gusto es de nosotros. Nos sentimos dichosos de poder tener la oportunidad de estar en este hermoso país, en esta hermosa ciudad. Soy peruano, pero yo tuve la bendición tan tremenda de casarme aquí en Cuenca. Ah, mire. Casarme en el Ecuador. Mis hijos son morlacos cuencanos. Entonces ya tiene derecho, ya es Cuenca. Ah, sí. Y Dios me trajo de una manera como que le cuento a través de sueños. Nunca conocí Cuenca, pero yo a través de los sueños yo conocí hasta la entrada y cuando entré por primera vez me sorprendió. Ah. Dije, pero esto yo lo he visto durante tiempo. Por eso que para mí es un tremendo honor trabajar en esta ciudad ya por algunos años y hemos estado pidiéndole a Dios por este tiempo, sobre todo por la identidad, porque he visto durante años, 19 años vivo en el Ecuador. He visto durante años, he visto tantas cosas y hemos visto que necesitamos algo más, algo más. Jesús dijo, yo soy la puerta, pero detrás de la puerta hay más ahí. ¿Se recuerdan eso de lo que dice Jeremías? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En este tiempo yo he visto, porque esto no es una casualidad, sobre todo cuando Dios le puso en el corazón del apóstol John Peña venir al Ecuador y me dijo, yo voy a Cuenca. Entonces saliendo a tantas ciudades como Quito, Guayaquil y me sentí prácticamente honrado. Y es un honor porque yo los conozco y sé el ministerio que ellos tienen, sobre todo la humildad, la sencillez que ellos caminan. Pero el poder y la forma, ¿cómo los usan? Tremendo. Tremendo. En una forma, el apóstol es un hombre muy preparado y yo creo que esto es una bendición para los líderes y los pastores de esta ciudad. Importantísimo, apóstol, el saber quién soy yo, el saber para qué estoy aquí y no estar dando de tumbo en tumbo y dando pasos que no me lleven a ningún lugar. El momento en que yo tengo un propósito de vida y sé quién soy y para quién vivo, entonces cambia la vida. Sí, es muy importante, especialmente cuando tratamos con esta nueva generación de los millennials, hablar y tratar de ellos sobre su identidad. La identidad no la determina las circunstancias alrededor de ellas. Hay una identidad en la que a nosotros se nos ha sido dada antes inclusive de nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Es algo para entender, pero entender en el área espiritual. El hombre y la mujer necesitan entender su identidad, que no es un accidente, que no es una casualidad, ha sido un designio divino. La identidad, por ejemplo, en cada uno de nosotros es descubierta a través de su huella digital. Mi huella digital no la tiene nadie. Nadie más nacerá con mi huella digital. Antes de mí nadie tuvo la huella digital que yo tengo. Mi huella digital es única. Tengo una identidad dada por mi padre. Pero en este tiempo estoy muy enfocado en ministrar a los millennials, que a través de muchas situaciones sociales, psicosociales, hay pérdida de identidad. Y al mundo cristiano hay que hablarle de la identidad en Cristo primero, porque es fácil confundirse. La confusión de los problemas de identidad traen todas estas generaciones sociales que ahora vemos. Profeta, en todo lo que nosotros estamos viendo en la época actual, la falta de identidad de los jóvenes, la contaminación que vemos. Uno de ellos dijo, bueno, es bueno hacerse, por poner un ejemplo sin desmerecer el valor de cada muchacho, pero sí es bueno ponerse 100 mil aretes en las orejas, pues todos buscando una identidad. Y algo que me diferencie tal vez de la generación de mis padres comienzan a hacerlo. ¿Cómo nosotros podemos hacer como padres un buen ejemplo de poder poner identidad a nuestros hijos? Claro. Esta es una forma de llamar la atención, una forma de llamar la atención para que alguien no tiene la precisión quién es, quién es, y de alguna manera buscan identidades fuera de la identidad que Dios nos ha dado como hijos únicos en esta tierra. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Yo tengo la seguridad, la certeza que yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Saber que a pesar de que yo tengo un nombre y que tengo una nacionalidad, yo sé que hay una nacionalidad esperando por cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces mi identidad me hace saber que yo tengo que dar la identidad a mis hijos, una formación a mis hijos. Instruye a tu hijo, destruye al niño en los caminos del Señor y cuando fuere viejo nunca se apartará de ellos. Quiero decirte que yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 35 años y tengo un hijo de 27 años. Yo me casé prácticamente muy jovencito. Me dicen que fui a una saltacunas, mi esposa tenía 15 años, yo la conocí a ella cuando tenía 9 años y bueno, yo cuando la volví a ver tenía 14, celebré con ella sus 15 años, a los 16 ya estaba embarazada ella. En fin, entonces he tratado de darles a mis hijos una identidad, que no pierdan su identidad, quiénes son ellos, quién es el que nos rescató, quién es el que nos rescató, que fue Cristo Jesús el que nos ha dado la identidad. Quizás tenemos algo que difiere, un apellido diferente, quizás nuestro ADN es completamente diferente en esta tierra, pero en el reino de Dios tenemos el ADN de Cristo Jesús, el que nos da la identidad. Para muestra, compañeros, basta un botón. Usted necesita que sus hijos sepan para qué están. Un propósito, un nombre aquí, un nombre para siempre, pues es necesario que asistan. Pastor, por favor, la invitación formal. Bueno, nosotros estamos invitando a toda la colectividad, pastores, líderes, evangelistas, predicadores, misioneros, y aún al público en general, porque este es un tema que todo matrimonio, todo hogar, toda familia y todo ser humano, mientras esté en este cuerpo, necesita conocer. Estamos desde las 8 y 45 en el Salón de la Ciudad, hoy día jueves y mañana viernes, estamos por las tardes, yo me he quedado sorprendido, he visto durante años muchas cosas hacer a Dios, yo soy un milagro de Dios, pero yo he visto la forma como Dios usa al profeta, sobre todo en lo que es milagros, sanidades, entonces yo sé, y estamos seguros por lo que hemos estado pidiendo a Dios, que en esta tarde, gente que venga con cualquier tipo de enfermedad, enfermedades curables, enfermedades que no hay cura, no importa lo que el médico le haya dicho, que es su problema, que es su enfermedad, que no tiene solución, yo sé que Dios lo va a sanar. Amén. Yo sé que Dios lo va a sanar. Entonces la invitación formal, desde el día de hoy, 8 y 45 de la mañana, en el Salón de la Ciudad, hasta la 1 de la tarde. 3 de la tarde, a 5 de la tarde, estamos en la plazoleta del Mercado 9 de Octubre. Quiero agradecerles, caballeros, bendigo sus pasos por nuestra ciudad, son de otro país, pero sabemos que ya pertenecen a este cuenca. Gracias. Muchísimas gracias, y recibimos tu bendición. Vamos a un corte comercial, pero volvemos, no nos cambie.